Dentro de la familia Ford hay un miembro distinguido que ha sido ganador en múltiples ocasiones de la carrera más famosa del mundo, las 24 horas de Le Mans, y nunca había estado en nuestra agencia. Ford Montes presenta, solo este fin de semana, el Ford GT40, en vivo, solo este fin de semana, además Focus RS, Fiesta STI Mustang, dentro de sus 72 horas Ford Montes. Llévate un figo a solo 1999 al mes, o enganche de 5.000 o 24 meses sin intereses, solo este fin de semana en Ford Montes, Boulevard y Palmas y Boulevard Poniente frente a la antigua feria.